Ahí tiro libre señores para el equipo de Peñarol, estamos en cuarto de hora ya de esta primera parte. Va a venir el remate por parte del equipo Mirasol, tiene ganas de entrarle David Teranz. A esa pelota puede ser también de Jesús Trindade, es un centro largo, es prácticamente muy cercano a la zona técnica del equipo Mirasol. Jugada preparada que viene para Jesús Trindade, va a mandar el centro, el número 21, pelota bien servida, golpe de cabeza. ¡Gol! ¡El Canario! ¡Gol! ¡Gol! De Peñarol Agustín Álvarez Martínez, era una jugada que pedía centro, la hicieron preparada, avanzó 20 metros Trindade con la pelota. Mandó el centro y en el punto penal apareció el Canario Agustín Álvarez Martínez para colocarla en el ángulo superior derecho. Y en 16 minutos de esta primera parte darle tranquilidad a Peñarol en su campeón del siglo, el mancha 1, Juan Cayo 0. El goleador apareció flotando en el aire, Álvarez Martínez abre el score, el Mirasol. Golazo de autojuntas, sabemos de juntas. Se van a quedar muchos con el cabezazo de Agustín Álvarez Martínez, pero el 50% se lo tienen que dar al centro de Jesús Trindade. Un centro combado, una proyección por el sector derecho como en sus viejos tiempos de lateral en el Racing Club de Montevideo del número 21. Centro que cayó llovido a la cabeza del número 19 del Canario, que es el gran goleador que tiene Peñarol en este 2021, no solamente en Sudamericana, sino también lo tuvo en el final del Campeonato 2020 a nivel local. Cabezazo a cobrar, Peñarol gana, Peñarol es la primera clara que tuvo de generación, llegó al gol. Aguantamos un segundo, Fede, se viene el centro, gol del Huancayo. Gol del Huancayo rápidamente pega al equipo peruano por parte de Costa, centro al medio, se duerme la defensa del equipo peruano. Y Costa marca el empate cuando estamos en 17, Peñarol 1, es por Huancayo 1 en el Campeón del Siglo. Golazo de Autojuntas, sabemos de juntas. Una pasividad pasmosa de la defensa de Peñarol, que enseguida del gol termina recibiendo un centro débil hacia la posición de Liliú. Y allí Formiliano quedó plantado, quedó parado. Y Eliomar Costa, conocido más popularmente como Liliú, empata el partido en el Campeón del Siglo. Ni respirar le dejaron a Peñarol. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club UI, hashtag Fútbol Club por 1330 AM. Y es Trindade, señores, que está con ganas de entrar a esa pelota con pierna derecha con la zurda, puede ser de trans, es en el ángulo. De la Damiani contra la Cataldi Olímpica y Amsterdam, 33 minutos, quiere pasar a ganar Peñarol. Trindade la deja pasar, viene Terán, centro al primer palo, viene el remate, ¡goool! ¡Gol! 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 ¡Golazo de Pierra Azurda del 10! ¡Golazo de Autojuntas! ¡Sabemos de juntas! Y otra vez Peñarol con la preparada, con el pizarrón de la Riera. Vino el córner, un jugador se desprendió de lo que fue el tiro de esquina, se durmió en los laureles. Giancarlo Carmona y apareció de volea como venía Facundo Torres, el cuervo. Dice que ahora Peñarol vuelve a lo que tiene que hacer, ganar 2 a 1 contra Huancayo en 35. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club UI, hashtag Fútbol Club por 1330 AM. Ahora sí señores, le va a pegar nuevamente Trindade, centro de Trindade, el primer palo, ¡goool! Cajelmacher, ¡goool! De Peñarol, Gary Cajelmacher en la hora del primer tiempo. El centro, el primer palo por parte de Trindade y apareció en el vértice del área chica. Gary Cajelmacher para cabecear y dejar petrificado al arquero Zamudio. Se está haciendo una fiesta, Peñarol por arriba en la hora de la primera parte. El mancha 3, Huancayo 1, Gary Cajelmacher pone su cuota de gol en el campeón del siglo. Golazo de autojuntas, sabemos de juntas. Su santidad, la pelota parada, ha sido para Peñarol en la jornada de hoy. Otra vez por arriba y otra vez un zaguero. En la anterior habían generado la distracción para que Torres generara esa volea. Y ahora mientras los zagueros del conjunto de Huancayo se ataban los cordones, lo decíamos antes del tiro de esquina, apareció el cabezazo del zaguero. Gary Cajelmacher con un terrible testarazo para que Peñarol se vaya otra vez con el mismo resultado que en el partido de vuelta ante Cerro Largo. 3 a 1, sin ser un valet, Peñarol es categórico. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club UI. Hashtag Fútbol Club por 1330 AM. El pase que viene metiendo Teranz para la zona de Giovanni González. Penal para Peñarol. Lo empujaron a Giovanni dentro del área. Este sí lo vio el ecuatoriano. Fran, hay penal para Peñarol en 22 del complemento. Bueno, y si este no lo veía, por favor, váyase a algún canje con una óptica. Pase filtrado, bueno para Giovanni. ¿Vos sabés que me pareció más penal el otro que este? Este es penal, pero este se lo lleva puesto River de abajo. Carmona a Giovanni González en una de las internadas que había cambiado de banda el ex hombre de River Plate. Penal para Peñarol que puede no solamente ponerle la tapa al partido, sino que liquidar también el encuentro de hoy y sumar una buena diferencia de goles. Este aviso sale libre de coronavirus, sale con productos de limpieza de distribuidor del Sur. Enviamos sin cargo. Pedí por WhatsApp al 091-346-057 o en www.distribuidoradelsur.com. Se va a venir también una variante en el equipo de Sport Huancayo. Hay otro jugador sentido también, Laura, en el equipo de Valencia. ¿Quién ingresó y quién se fue en el conjunto peruano? Bien, el sentido es Carmona que ya se levanta. Se retiró el número 20, Oscar Barreto. Ingresó con la número 32, Joacinio Arroé. Fue un cambio de taller, Vitale. Cajas de cambio garantidas, 2-203-46-03. Señoras y señores, en el Ecuador de este segundo tiempo, 23 minutos del complemento Arco de la Huelfi. El que da la ruta nacional, número 102, David Teranz, le va a pegar. De pierna zurda puede ser el cuarto gol de Peñarol. Está parado, Samudio lo mira fijamente. Al número 11, David Teranz le va a pegar. El hombre carbonero con su pierna zurda puede estar en este remate de David Teranz. La cuarta emoción de esta noche en el estadio campeón del siglo. Le va a pegar. Ahora sí Teranz habilita. En Ecuadoriano Cajas lentamente. Se aproxima para pegarle Teranz. Va al remate. ¡Tirool! ¡Gol! De Peñarol, David Teranz. El remate avanzamente al poste derecho del arquero Samudio, que se la jugó toda la zurda. Paran 24 minutos del complemento. Seguirá siendo diferencia numérica para Peñarol. El Mirasol 4, Sport 1, Cayo 1. Victoria importante para el Mirasol. Y sobre todo, en la diferencia de goles en el arranque de fase de grupos. ¡Golazo de autojuntas! ¡Sabemos de juntas! Y Peñarol ahora sí le pone directamente lo que es la tapa del partido. El rey del gol. Miguel David Teranz a los 69. Dice que Peñarol liquida el juego. Un remate donde Teranz esperó a ver a dónde se tiraba. El arquero Samudio remató con la pierna zurda. Cruzó el remate tradicional en los hombres que le pegan con esa pierna. Y no tuvo nada que hacer. El arquero que viste con camiseta blanca que se tiró para el otro palo. Peñarol liquida el partido, pero todavía debe buscar hacer más goles por la diferencia. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club UI. Hashtag Fútbol Club por 13.30 AM. Este es el tiempo. ...el territorio. La Riera me parece que ve el partido en el hecho de decir buscar la velocidad por el sector derecho. Y justamente es Agustín Canovio que va teniendo la pelota. Eluda el marcador y se viene hasta el fondo de la cancha. Buena combinación con el Canario. Canovio centro al medio. Es un golazo. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo de Peñarol Agustín Álvarez Martínez, pero dele tres cuartos gol. Agustín Canovio que recuperó la pelota en tres cuartos de cancha. Hizo una buena pared con Facundo Torres dentro del área del equipo peruano. Y terminó colocando el balón Agustín Álvarez Martínez en el posto izquierdo. Finalmente del arquero Zamudio para cantar el bingo, para cantar el quinto gol en esta noche. En el estadio campeón del siglo, Peñarol gana, gusta y golea 5 a 1. Pero antes por Huancayo cuando falta nada más que 11 minutos reglamentarios. Agustín Álvarez Martínez, pero dele tres cuartos gol. Agustín Canovio, meritorio. ¡Golazo de autojuntas! ¡Sabemos de juntas! Y ahora sí, Peñarol se luce en el campeón del siglo. Peñarol demuestra la capacidad que tiene Agustín Canovio con confianza. Peñarol demuestra que Agustín Canovio es un gran jugador y por eso lo fue a buscar de nuevo al centro atlético Fénix. Gran proyección por el sector derecho, toqueteo por el medio y apareció Álvarez Martínez que en la última que tuvo la mandó a guardar 5 a 1 Peñarol. Lo que tenía que hacer el aurinero lo hizo esta noche en el campeón del siglo. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club UI, hashtag Fútbol Club por 1330 AM.